Miss Grand Internacional se llevó a cabo con éxito, mi nombre es Héctor, bienvenidos a mi canal y vamos a comenzar a hablar de todo el show desde el principio hasta el final. Comenzamos con el opening donde la mariquita voladora fue la protagonista, ellos están conscientes de todo lo que dicen los fans. Los trajes coloridos hacen referencia a la vestimenta cultural de Indonesia, combinaron el sentido fashion con lo típico. Usualmente Miss Grand falla en los trajes de opening, pero en esta ocasión la vestimenta fue preciosa. La escenografía es algo nunca antes visto, durante la autopresentación las banderas de cada país se desplegaron en el fondo y quedó estupendo. Cada candidata tuvo alrededor de 30 segundos para presentarse, algo positivo, considerando que ese sería el único desfile de algunas concursantes esa noche. La reina saliente fue elevada en el centro del escenario por un brazo mecánico, lo cual me dejó boquiabierto, mientras las candidatas bailaron una coreografía profesional con movimientos, haciendo referencia a los bailes indonesios. Dio un resultado perfecto. Por mucho, este es el mejor opening en años de historia. Miss Grand dio un opening de alto calibre. Veamos el top 20. Brasil, República Checa, Indonesia y Venezuela fueron las más aplaudidas. Quedé sorprendido de que Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Pakistán no avanzaran al top. Los trajes deportivos tenían el aspecto chic, la parte metalizada y las cadenas le dieron ese toque moderno y el color fucsia fue escénico totalmente. Brasil, look perfecto, buena pasarela, la silueta en el punto y la actitud por los cielos. Camboya, la ejecución de su pasarela es exquisita, los movimientos le salen a la perfección. Colombia, se mantuvo enfocada pero con más volumen de cabello se resaltaba mejor su rostro. Curacao, con mucho sabor caribeño y una sonrisa brillante. Su cintura de avispa es increíble. Checa, la rubia de la edición, con el atuendo parecía la propia Barbie, una diva full de carisma. Dinamarca, es grato verla en el top, sus rasgos nórdicos son hipnotizantes y entre tantas latinas fue bueno ver a una belleza distinta. Dominicana, la pasarela más fuerte del grupo, su pisada hacía que salieran chispas del escenario, sobresalió como nunca. Honduras, un puesto bien ganado, la hondureña demostró sus pasos de baile y se mantuvo optimista. Indonesia, amé sus arcillos. Pero qué pasó con su actitud, estaba muy nerviosa. México, una chica muy bonita con buenas caderas, iba bien hasta que se cayó. Eso totalmente arruinó su desfile y se notó en su rostro que estaba decepcionada. Después de eso supe que había llegado a su fin porque esta organización no perdona errores. Nigeria, sensual y elegante, estirando las piernas a más no poder. Paraguay, tenía mucha chispa pero siento que no dio su 100%. Perú, desfila con seguridad, me gusta su técnica y fluidez. Filipinas, su imagen fue sensacional, lució como una reina y dio un desfile correcto. Puerto Rico, su cabello de esa manera le ayuda a resaltar más pero no sentí que ella entregó todo de sí misma. España, magnífica. Todo en ella estuvo fenomenal. Desde su presentación hasta cómo se vio. España dio una actuación que nos dejó satisfechos. Tailandia, marcó su sello con su icónico baile. Se sintió cómoda, deslumbró. Y se nota que estuvo preparando esta estrategia con tiempo de antelación. A mí me gustó esta parte aunque muchos dicen conmigo. Reino Unido, hizo su presentación en sus zapatillas de ballet. Algo jamás antes visto y que me fascinó. La chica tiene talento y rompió el molde. Por ese show la hubiese metido en el top 10. Venezuela, su presencia fue magna y el gran apoyo que tuvo en el recinto le ayudó a sentirse aún más confiada. Vietnam, una chica genuina y coqueta. Ya dio su 100% y de allí no podía dar más. De las chicas que no pasaron al top 10 le hubiese dado un cupo a Nigeria, Curacao o República Dominicana. Del discurso no me convencieron tanto los atuendos. Pero quienes tuvieron los mensajes más contundentes fueron. Brasil, me gustó su calma y seguridad. Además habló en tailandés. Colombia, fue contundente porque todos se quedaron en silencio escuchándola. Atrapó a los espectadores con su excelente pronunciación. Indonesia, el recinto se iba a caer. Esta mujer habló desde el corazón y su gente la apoyó con todo. Puerto Rico, probó sentimiento y vulnerabilidad. Se mantuvo firme. Venezuela, sutil y con buen léxico. Desbordante de confianza. Todas las ganadoras del Miss Grand tuvieron un momento en pantalla. Fue un homenaje histórico. Un momento que siempre vamos a recordar. Así como esta edición, una edición histórica. Los 10 años. La Miss Voto Popular fue Mauricio. Eso le quita los chances a una candidata de avanzar al top 10. Así que no estoy de acuerdo. Para eso hagan un top 11 y respeten el top 10 escogido. Traje de gala. Comenzamos con Brasil. Este traje fue inspirado en el que usó Miss Universo 1968. Es una creación moderna. Un vestido original. Y la candidata lució lindísima. Cambodia. Un vestido auténtico que deja huella. Ella lo desfila con una gracia increíble. Colombia. Me gustó lo colorida que fue su presentación. Pero sostuvo los vuelos casi en todo el desfile. Y eso le restó elegancia. Checa. Elegancia pura. La combinación de colores le dan la intensidad a su presentación que ella necesita. Indonesia. Lució una creación bien confeccionada. Pero su actitud no fue la que esperé. Mauricio. Su presencia no es fuerte ni cautiva. Pero me gusta la bonita vibra que irradia. Puerto Rico. Preciosa envuelta en cristales y transparencias. Su sonrisa es encantadora. España. Ese vestido es básico. No le ayudó. La escogencia del maquillaje tampoco fue la mejor. Ella tiene mucho potencial. Pero no lo aprovecharon. Tailandia. Aunque no me guste este vestido. A ella le queda bien para su tipo de cuerpo. Además de que hizo el respectivo show. Venezuela. Uno de los mejores vestidos que he visto en una venezolana. Este tipo de tela le ayuda a destacar su silueta. Y la manga es un plus. Hermosa Venezuela. Top 5. Brasil. Indonesia. Tailandia. República Checa. Y Venezuela. Pensé que Puerto Rico avanzaría más. Pero el resbalón preliminar le costó caro. El top 5 fue completo y variado. Aunque no estuve tan convencido con Tailandia. La pregunta final fue básicamente. ¿Qué le dirías al presidente Putin? El tono de voz de Brasil es dulce. Aunque hablaron de un tema delicado. La esencia que ella transmitió amenizó la situación. Indonesia mandó a callar a los indonesios. Se pasó. Tailandia. Apenas entendí lo que dijo. Su pronunciación es pésima. Checa. Su respuesta fue triste. Pero verdadera. El mensaje fue honesto. Venezuela. Se mantuvo al margen con la situación. No quemó a Putin. Pero tampoco lo defendió. Fue acorde. Porque al hablar de estos temas hay que tener discreción. Resultados. Aquí es donde se confirma que la respuesta no sirve de nada. Porque República Checa queda de cuarta finalista. Como sea, ella estuvo grandiosa desde que llegó a Indonesia. Hizo amigas y le cayó bien a todo el mundo. Me gustaría verla en otro concurso como Miss Universo o Miss Mundo. Tercera finalista. Venezuela. Orgulloso de su participación. Tuvimos una reina de alto calibre que merecía top 5. Y lo logró. Nos devolvió al sitial de honor y nos sacamos esa espinta que traíamos del mismo universo. Segunda finalista. Indonesia. No creo que fue superior a otras candidatas. Pero por ser sede se presentía que iba a llegar arriba. Primera finalista. Tailandia. No me genera ni frío ni calor. Ninguna emoción. Aún siento que por llevar esa banda y tener millones de seguidores llegó hasta allí. La ganadora es Brasil. Isabela Menin no tuvo errores durante su camino. Su espíritu de competidora es potente. Su innegable belleza junto con su personalidad agradable la llevaron a ser una mujer apta que puede promocionar y elevar la marca de Miss Grand Internacional. Felicidades Isa, felicidades Brasil. Comparto la alegría con todos ustedes. Yo me disfruté este evento como no tienen idea. Quedé feliz. Este año fue grandioso. Para el año que viene quiero asistir en persona. ¿Qué les pareció la gala de Miss Grand 2022? Espero la hayan disfrutado. Por favor suscríbanse y nos vemos próximamente. Hasta la próxima.